El pasado miércoles simpatizantes de Alfonso Portillo, el expresidente, presentaron varios recursos de exhibición personal. Las medidas pretenden evitar la extradición del exmandatario de Estados Unidos. Tres recursos ingresaron al juzgado tercero, pero fueron denegados porque no llenan los requisitos de exhibición. El juzgado noveno recibió dos más, el juzgado séptimo recibió uno y el juzgado décimo también recibió uno. Al momento ninguno tiene resolución porque esperan un informe del sistema penitenciario sobre el estado de salud de Portillo.